A ver, gracias por mandarme todas las directas que hizo ese muchacho, que yo no sé las mentiras esas que ese loco está metiendo, que yo no sé quién quitó nada, ni cuál es la locura que él está hablando ahí, pero nada, todo está bien, nosotros estamos, en lo de nosotros, mucha salud, mucha prosperidad para todo el mundo, sigue trabajando como estás trabajando, sigue haciendo la brujería esa que tú estás haciendo, que 8.000 pesos que yo te pagaba, bajaste a 4.000, después bajaste a 2.000 dólares, y ahora ni por 1.000 pesos tú haces concierto, así que sigue como tú estás, y déjate locura, y déjate mareo, y déjate infladera, usted tiene un saco de polvo arriba, oíste, así que, déjate, déjate eso, que tú sabes, que tú sabes, tú sí sabes, tú sí me muerdes a mí. Sube, súbame esa canción ahí, súbame esa canción ahí, angelito, súbame esa canción. Sube, súbame esa canción ahí, súbame, súbame esa canción ahí, estos son los latidos chulos ahora, porque el chulo está en otro, en otro nivel, estos son tus latidos ahora, para que los conozcas, mira. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Aparte, tengo una vida de mensaje tuyo aquí, llorando. ¿Qué ojolá? Dale, papi, dale, escriba con privado. Dale. Coge, coge el mío, coge el mío. Pues nada, caballero, mucha salud, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para todo el mundo. Lo quiero y me quedo corto. Dale el número mío ahí. Lo quiero, me quedo corto, seguimos trabajando. Y el fuego, ¿tú me entiendes? Para, para, pam, 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 pam. ¿Para qué tú te haces? Si tú lo que quieres es ruido, porque tienes tremendo apajón. Ya este es lo último que te voy a decir, no te voy a decir más nada. No te voy a decir, 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 no